Vale, información sobre Hampshire, comunica a Sparrow, la muerte de Hoonward. Estaba en el norte, ¿no? Hoonward. Ah, no, ¿está en mi pueblo? ¿La mujer está en mi pueblo? ¿Qué es en mi pueblo la mujer? ¿Y Alfred qué? ¿Cuándo cae? ¿Por aquí? Sí, vamos. Genial. Mira, ya lo sabe. ¿Eivor? Su ámbulo, lo... No. Dioses, no lo digas, por favor. Eivor, no lo digas. Lo siento. Mi Hoonward. No. Dioses, mi cisne. Luchó con coraje y nos concedió la victoria. Tu querido Hoonward murió como un héroe y como tal lo recordaremos. Dioses. Sé que se habría desmayado de oír semejantes elogios de tus labios. Gracias, Eivor. Gracias. Gracias. Ahora camina entre guerreros. Imagino que sí. Un hombre... afortunado. Sé que las palabras no sanarán un corazón malherido. Te dejaré llorar su pérdida. Que sepas que nos tendrás aquí siempre que nos necesites. Y se van a Randy. En el final le dijo a Valka que no fuéramos allí. Sería razón. Eivor, ¿puedes venir? Qué alegría me da ver. Hampton Shire ha caído. Y ha arrastrado consigo el reino de Wessex. Pero a un coste muy elevado. Tal vez demasiado. Descansa pues. Te lo has ganado. Con la ayuda de muchos. El tiempo dirá si ha merecido la pena. Inglaterra es tuya. Has pacificado Inglaterra. Pero todavía no has completado todas las maravillas de este mundo. Sigue explorando y escribiendo tu saga. Mejora tu asentamiento de Ravenstone. Y elimina los mismos restantes de la orden de los antiguos. Uy. No da tiempo. Vale. Ravvy, ya deja de ver el mapa. Ya está. ¿Quieres que vayamos a tus aposentos? No hace falta. Y así se acaba. Se ha sentido bajar. Entonces hasta que derrote a los de la orden no me pasa el juego. Bueno. Ya sabéis en el último vídeo que nos pasamos la misión principal. Lo que podéis ver que en el mapa de la orden me quedan muchísimos enemigos todavía. Es decir, el juego queda un poco incompleto. Está localizando a los fanáticos. Y es a lo que nos vamos a dedicar hoy. E ir a eliminar a estos fanáticos que me quedan pendientes. Son 16. Y tengo eliminados pues solo a 3. Perdón, 13. No sé si será un capítulo, 2 o 3. Como lo haré. Depende de la dificultad que me pongan. Vamos a ir gradualmente. Veis este de 90. Luego el de 160. Ahí viendo. Antes vamos a ver al asesino, Hazim. Porque después de lo que pasó. Gizam, Gizam. Sí. Dijo que se uniría a ti, pero tú estás aquí y no sé nada de su paradero. Gizam, te costará aceptar esto, pero Basim nos atacó en Noruega. Se quería vengar por algo que hicimos, real o producto de su imaginación. ¿Quieres decir que fuiste tú quien lo mató? Sigurd y yo. Sé que esto te resulta... No lo entiendo. ¿Por qué haría algo así? Quería a Sigurd. Te quería a ti. Yo tampoco lo entiendo. Quizá algún día lleguemos a comprenderlo mejor. Ahora solo puedo decir que lo siento mucho. No puedo hacer nada. Tengo que irme. Ve en paz. Bueno, Basim era... Bueno, también os quiero enseñar... Que las habilidades las tenemos al 343 ya. Vamos a ir completando bastantes cosas del mundo. Una vez completada la historia, el pueblo ya radica como ciudad. También. Veis aquí. 6 de 6. Ciudad. Y bueno. Hemos completado, por ejemplo, a Winchester. Creo que ha quedado muchísimas cosas todavía. Pero como lo principal, veis que cada sitio sale el fanático que tenemos pendiente. Voy a eliminar a los fanáticos. Y serán los vídeos que subo a partir de ahora. Eliminación de los fanáticos. Luego localizar a los que quedan aquí de la orden. Y como punto final, pues ir a por el padre. Pues al menos por la silueta, sé quién es. Y todas las pistas para dar con él. Y una vez de eso, pues tendríamos casi casi por finalizado la serie de Assassin's Creed Valhalla. Que no sé cuántos capítulos nos estará llevando ya. Es una locura. Pero aquí sí un poco será la serie más larga que haga en YouTube. Pero bueno. Quería terminarlo por completo. Así que vamos a localizar, por ejemplo, 280, 160, 90. 280, 90. Hay uno de 300, me parece. Es 40. El vectrum este. Este me costó mucho encontrarlo. 250 y 220. Pues vamos a ir a por este mismo. No. Este. Cola. Lo marcamos. Ya no se ve en rojo en el mapa. Lo veis. Y vamos a la talla más cercana posible. Esa es un mal sitio, la verdad. Y vamos a ir a por ellos. Veis que me he puesto el casco ya. He ganado a las bestias. A los animales salvajes que hay. Parece que son como 7 cosas así. Y bueno, pues me quedan. Me queda uno que está en Noruega, creo. Los de aquí de Inglaterra están. Vamos a coger flechitas ya que estamos. Que no me va a ir bien contra el fanático. Y me queda también. Y las brujas también las he ganado. Tres brujas. No sé cuántas serán del total. Bueno, puedo coger el caballo. Eso lo he subido fuera de... Lo he jugado fuera de gameplay. Porque si no, ya os digo. A un montón de vídeos. Y no me interesa tampoco tener el canal lleno de 100 vídeos de Valhalla. Era monotemático ya el canal. Y quiero terminarlo. Quiero completarlo lo máximo posible. Y bueno, no hay terminados de la orden y demás. Pues quizás ratitos que me ponga fuera del canal a hacer misterios. O algún directo a lo mejor que me ponga a completar un poco el mapa. Y ya está. Juega cosa más. Una cosa para ir charlando. Y esto. Bueno, pues ahí tenemos al primer fanático que vas a hacer en este vídeo. Siendo 13 los que me quedan, podría hacer 3 o 4 por vídeo. Depende de la dificultad que me den. Si habéis visto los anteriores, algunos me han costado bastante. Y espero que tengan pistas. Y yo hice los restos de los miembros de la orden. Y de más. Venga, has pesado. La armadura que llevo es la principal. Bueno, tengo otros armaduras que he ido subiendo también con el lingote de tungsteno. Que estoy encontrando más. Ahora estoy encontrando más tungsteno que titanio. Pero bueno, he visto que se puede comprar hasta el tungsteno ahora ya en la tienda. Después de estar mejorando todo buscando lingotes. Ahora veo que se pueden comprar. No sé si estaba antes de la opción. No era mucho de ir a los bazares. Bueno, aquí tenemos la cola. Bueno, aquí tenemos la cola. Tengo que tomar una poción, ¿no? O algo. Uno menos. Cosa rápida este. Este es un momento más. Nadie lo recordará. Nadie. Ni tu nombre. Ni el mío. Todo termina igual. ¿Sientes remordimiento? Lo único que lamento es perder ante alguien como tú. Tu gloria se desvanece. Y tú también. Runa del derribo crítico. Runa del arma. Vale. Pues uno menos. Ahí está. 180, 90. Vamos a por Eor Warfheim. Aquí está. Al sur. Vamos allá. Lo que pasa es que nos hemos quedado sin flechas ahora. Del arco que uso normalmente. Hay tres tipos de arco. Siempre uso el mismo. La verdad es que el equipo. Ya os digo. El equipo que he cogido desde el principio del juego. Incluso el hacha del padre y todo esto. Es todo el rato lo mismo que estoy usando. No he cambiado nada. Lo he mejorado al tope. Así que tengo ya los brazaletes de Thor y demás cosas. Que bueno. Quizás. Lo vaya cambiando a partir de ahora. De terminar el juego. Cambiar un poco el aspecto. Pero no hay sentido necesidad. Por ejemplo. De cambiarlo. Me voy adaptando al juego. Y no. Tampoco. Pensaba que era necesario. Cinco flechitas nos quedan. Va caballo ahí también. Lo miramos por la espalda. Sería ideal. No. No era ese ataque especial. Todo. 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 Vamos a bajarnos. Vamos. Tengo muchas obsesiones. ¡Ey! 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 Aquí va. Yo siempre prefiero ir con flechas. Voy a dejaros muy tocados. Te recuperes. No consigo el punto de la habilidad. No menos. Ya son 5. Va rápido esto. Arrastras vino a verme. Partió un hombre en dos. Charledo hace, ¿no? Tomó 9 ramas. ¿Estás rezando? ¿O es una ofrenda? ¿Un último juramento, tal vez? Tan solo un hechizo que jamás terminé. Bueno, las flechitas. Runa de cazador. Mediador de los antiguos. Otro marcado. Yo creo que no hay ninguno ya de 90. Ese lateral izquierdo parece que es más fuerte, ¿no? Vale. Vamos con... Buffa mismo. ¿Dónde está Buffa? No me va a costar más ya. Es 560. Voy a empezar a sufrir un poquito más. Una de las leyes. Vamos. Vamos. La tendida está al máximo. ¿Qué reacciones tenemos? Hasta el otro lado, ahora. Vamos. 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 La verdad, y en Odyssey no sé cómo funcionaba la cosa, en Origins, los fanáticos, los filaques, aquellos que iban a por ti, eran bastante más insistentes, es decir, en estos te encontraste alguno alguna vez, pero no eran que te buscaran todo el rato, estaban en cada campamento y demás. ¿Veis? Incluso me ven, y tampoco... ¡Estaba reconocido! ¡Uy! Me quedo así, sin nada. 6 flechitas por arco. A ver si estoy usando el arco 1. Arco cazar mítico. Lo de hierro. Vamos a usar este. ¡Ostras! ¡Ostras! Vamos. ¡Oh! ¡Oh! Llego a los lobos, tío, aquí. Ah, he ganado los lobos, tío Y hay soldados encima allí, espontos también Vámonos con el lobo ¿No se me ayudan con el lobo aún? Ah, viene a dormir No interrumpáis, hombre A ver las flechas A ver, vamos Claro, para lo que le da solo tiene una flecha Ahí subimos puntos de habilidad Ahora muere, Vilialaos He perdido mi espada Un arroyo la arrastrará La seguiré hasta que vuelva a bailar De estabilidad Vamos a subirlos Orden Bueno Hacemos seis Salcalín Vamos a por With Meir Quizá el fanático del orden más cortés Ha escrito una serie de Podemos en torno a temas de cabezas De separación de hombros Primero íntimo de dardo Con quien disfruto De alguna que no De ajedrez No me olviden los otros La verdad es que si yo fallo Pero bueno, ya están muertos Ya no Ya poco voy a leer ¿Sabes? Tengo la... El vídeo siempre nos quedará el vídeo Bueno, tengo una tabla ya está aquí Voy a usar esta Vamos a por el cuarto fanático del vídeo Me estamos haciendo muy rápido la verdad O sea, me voy a dedicar más A este mangle oriental No Shortshire Bueno, tenemos trece flechas de este arco Arco ligero Pongo que tenemos el arco del cazador Que apuntamos a un primera persona Pero eso se lo vamos a dejar Para cuando tengamos un Un fanático un poco más complicado Y tenemos que atregarlo un poco más de más lejos Esto es algo que podemos acercarnos Ahí viene ¿Este va a plata? No Me he escogido algo del otro arco Dos flechitas Vale Y... Vamos al otro arco A ver Lanzalas ¡Gracias! 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 Ah, me quedé sin flechas Es que se quemó el tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos están perdidos Tú el que más, Arger Porreda, postara Y sete servía a los dioses verdaderos A los antiguos Me honra que me mates tú La muerte es gloria ¿Vale? Pues otro más Nos quedan dos de este lado Beort y Kalin 220 60 160 Cúlper Cúlper es un hombre intenso y profundo Lamenta el amor de sus víctimas Y al menudo destina plata a sus funerales Es un ayudante del yunque Me gustaría que me dieran pistas de esta gente Vamos a por este Está cerca de Lunden Creo que voy a partir el vídeo Es decir voy a eliminar a estos Y en el siguiente eliminaré a otros Cuantos 5 está bien pero un vídeo Voy a hacer toda la orden aquí En un video No tengo flechas No hay ninguna tienda Ah hay una tienda Espérate Espérate Voy a comprar Voy a comprar Tengo Tengo platita para comprar Una no hay dos tiendas A falta de una Hay dos Perdón caballero ¿Con qué podría tentarte hoy? Te venden la habilidad también Pues la compras Si tienes dinero Esto te vendrá estupendamente Haces bien en acaparar Voy a ir recogiendo dinero Entre todo el juego Pocas cosas que he comprado Si voy a comprar ese titanio Que lo tengo escaso Bueno Para esa puntabilidad la subiremos luego Y así nos vamos a poner el tío este A por el quinto fanático Luego ya veremos todos los medallones Que tengamos todos a Giza Y lo otro ya es ir averiguando Que dónde están cada Cada persona Esas de la orden Y me parece La verdad Me parece un fallo De los juegos Argumentalmente Que tú te completes el juego La historia principal Y que no esté El tema El tema de la orden resuelto No entiendo Y más que nada De Jefes importantes De la orden Tan lejos estaba este ¿Dónde está este tío? Oye, si estaba aquí No se ha ido ¿Veo rodear todo esto? Está huyendo de mí Voy a tope Still trends No, también nos queda Lo de Valka Las misiones Esas De De Asgard Que desde que me metí Allí Pues no quería volver Y otra cosa Eso no Luego no tiene interés Ninguno Porque Si te pasas el juego Pues no No es aquí El hombre Ya Para allá Recto Tío tiene que ir En dirección contraria A la mía Porque Me sale Modificación Todo el rato Un poquito Adelante Un poquito Para atrás Veis Algunos fanáticos Que tienen Mucha amplitud De mapa Donde recorren Y para legalizarlos Siguen los esmeral En buscarte Cuando suenan Campanas De campamentos Y demás No los vas a encontrar Ahí está Ahí está Ahí Ni la he visto Venir No sé Que tengo la auto A punta Vamos Que no te recuperes Otra Permita No sé Todos esos hombres de Dios, engalanados con oro y plata. En la tierra. Uy, soldados. Vamos a ver qué ha pasado, vamos a subir el punto de habilidad, así que hemos comprado. Suena feo comprar un punto de habilidad, pero bueno, si lo venden, pues ahí está. Y lo vamos a dejar en este vídeo, hemos eliminado a 5 fanáticos de la orden. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale. ¡Ojo! Me sale como información plus, ¿no? Este se llama la azuela esta, a lo mejor tiene información uno de estos. Y es que no tengo nada de información. Al eliminar a estos, supongo que me aparecen estos. Este me parece un disparate que no lo tenga, pero bueno. Bueno, en teoría ya parece que hay más eliminados que vivos ya. Lo vamos a dejar aquí en esta parte, en el siguiente continuo es la caza de esos fanáticos. Otros 5, 4 o quizás los 7, depende de lo que nos lleve. Espero os ha gustado este vídeo, os ha gustado darle like y suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.